corel raw tiene unas herramientas que son útiles para crear conexiones entre formas u objetos este tipo de conexión o conexiones se usan normalmente al crear diagramas de flujo por ejemplo porque la aplicación puede ser otra a continuación te diré cómo utilizarlas en esta zona tenemos estas herramientas de conexión en un instante vamos a usarlas primero voy a crear figuras yo creo que lo más fácil será crear duplicados de este rectángulo para que se vea más interesante y voy a alinear estos dos y estos dos los moveré hacia el centro de este otro rectángulo superior más o menos así voy a llevarlos hacia acá los voy a colorear ahora sí voy a entrar en el grupo de herramientas de conexión tenemos cuatro herramientas diferentes la primera de ellas dice conexión de línea recta ve cómo en sus lados se crearon esta especie de rombos al seleccionar la herramienta de conexión automáticamente corel raw me dice que puede utilizar estas cuatro partes o puntos de conexión para crear precisamente una línea de conexión voy a hacer clic sobre esta zona y sin soltar el mouse voy a arrastrar y vemos que se crea como una especie de línea recta más bien es una línea recta lo interesante aquí es cuando acercamos al final de la línea hasta otro punto diferente de otro objeto automáticamente se va a pegar como estás viendo cuando se acerca a un punto literalmente se pega en él voy a hacerlo con este y lo voy a soltar ahora vemos que se ha creado esta línea que a simple vista seguramente algunos dirán y para qué me complico tanto puedo utilizar cualquiera de las herramientas de líneas y crear una línea recta en esta zona probablemente se pueda crear el mismo efecto que estás viendo en este instante pero nota lo que va a pasar cuando mueva de posición este rectángulo automáticamente la línea sigue al objeto es como si fuera una especie de elástico que sin importar dónde se encuentre sigue pegada en él esto es lo interesante de esta herramienta por eso se llama de conexión se conecta en los diferentes objetos y se sigue manteniendo así sin importar el movimiento que se cree de él algo que no se puede conseguir con una línea recta simple porque al mover el objeto lógicamente la línea recta se va a quedar en la misma posición podemos seguir creando más conexiones de este estilo únicamente haciendo clic automáticamente se van a conectar las diferentes líneas esta es una de las herramientas que como puedes ver es de línea recta únicamente se crean líneas rectas así que vamos a hacer uso de las otras herramientas que tiene este grupo vamos a ver una que dice conexión en ángulo recto a diferencia de la anterior esta va a crear un ángulo de 90 grados como el icono que estás viendo exactamente en el cursor voy a seleccionar y ve lo que pasa dependiendo de la posición que tenga un objeto respecto a otro se van a crear esas especies de líneas en este instante no hay espacio suficiente entre estos dos objetos para que la línea recta se cree en esta zona así que lo que podemos hacer es mover un poco más hacia arriba y vemos como automáticamente ya se crea ese ángulo voy a utilizar nuevamente esta herramienta ahora la conectaré en esta zona y vemos lo que ha pasado ahora lo haré con esta otra y así rápidamente ya tenemos una especie de diagrama al cual podríamos agregar texto dentro de los rectángulos para que realmente parezca un diagrama conforme movamos de posición los objetos las conexiones se van a mover también y se van a crear en ocasiones efectos no deseados o algo extraños como los que estamos viendo en este momento esto es válido con cualquier figura voy a crear por ejemplo un círculo ahora seleccionaré nuevamente la herramienta de conexión y voy a crear una conexión con esta zona del círculo ha sucedido nuevamente lo que pasó en un principio de que como no hay espacio suficiente entre las figuras se crea esta línea que prácticamente rodea al objeto pero si lo movemos de posición vamos a ver que ya se puede conseguir un efecto más interesante toma en cuenta esto que el objeto debe tener una posición acorde para que se cree una conexión que no se vea tan extraña tenemos otra herramienta que dice conexión de ángulo redondeado vamos a ver lo que hace es algo similar a la que tenemos ahora mismo pero se crea como una especie de redondez en el ángulo aquí no se creó una conexión perfecta voy a modificar o voy a eliminar esta línea de conexión la selecciono y presiono suprimir y vemos que rápidamente se elimina voy a llevarme este círculo hacia arriba más o menos aquí voy a seleccionar la conexión con ángulo y me la voy a llevar en esta zona y vemos cómo se crean estas especies de curvas en cada ángulo de esta línea al final tenemos otra opción que dice editar anclaje anclaje es exactamente en la posición donde se conectan las líneas si seleccionamos esa herramienta podemos hacer clic sobre esta zona que son los anclajes y moverlos a una nueva posición como estás viendo y al final poder cambiar la línea a una posición diferente o a un anclaje diferente voy a seleccionar nuevamente esta conexión ahora vemos cómo aparece el anclaje en una posición diferente para esto sirven las herramientas de conexión podemos crear rápidamente diagramas de flujo o diagramas de cualquier otro estilo y lo más interesante de esto es que podemos diseñar o crear diferentes formas y automáticamente esas formas podrán formar parte de nuestro diagrama